Buenas a todos, bienvenidos al capítulo 3 del Let's Play en cooperativo de Far Cry 5, estoy con Jordi, buenas Muy buenas a todos, cuánto tiempo, madre mía, se me ha hecho enter Bueno, primer vídeo después de las vacaciones de Semana Santa, he estado 4 días fuera y no he podido jugar Y bueno, ya tenía un mono bastante increíble, y tú Goyle, tú sí que has jugado Un poco, un poco, pero nada de misiones Nada, compra-venta, ¿no? Exacto, muchas pieles, mucho pescar, mucho dinero Pasta, puntos de habilidad y nada más, ¿no? Poquita cosita más Exacto Muy bien, pues lo que haremos hoy, ¿vale? Es hacer la misión, esta que tenemos por aquí de la granja de calabazas La de Rey Rey esta, que es liberar al perro, al boomer, y así ya lo tenemos como compañero Perfecto Y luego iremos a Folsen, ¿vale? Vamos a empezar, he decidido empezar por la región de John, ¿vale? La del sur Venga Vamos a empezar liberando la región de John, luego Faith y luego arriba Jacob, ¿vale? Ese será el orden para liberar todo el mapa Y no vale cambiarlo, o sea, será este orden, ¿vale? John primero Vamos a hacer eso Vale ¿Y ese cambio repentino o a qué se debe? Bueno, que no, bueno, simplemente que no lo teníamos decidido aún, ¿no? Por qué orden empezar Sí, eso es verdad Bueno, John, dijimos de ir a hacer la de Folsen en la misión Va, 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 sube, sube Vale, ya está marcado Ahí va Vamos Y nada, he conseguido un poquito de dinero fuera de cámaras Y... Ah, y mientras tú vas, enseño lo que... Lo que he desbloqueado de talentos He desbloqueado justamente... ¿Dónde está? En la I No, lo de que he desbloqueado, tío Oh, ya lo has perdido Lo que se coge el doble y tal No, no lo veo Se la de las primeras, a ver, un momento No lo veo Ah, talentos Sí, en la primera Creo que es la pata Los animales... Ah, no, espera, espera, espera No, tampoco ¿Dónde está, tío? Qué locura Vaya ¿Tú lo ves? Ah, menos de años Lo del doble de las pieles, digo Sí, es lo que estoy buscando ahora Pero no lo veo Yo tampoco lo veo ¿Por qué? Igual no está A lo mejor es No puede ser No, no Aquí, maestría En saqueo Duplica el botín que obtienes de plantas y animales Que es el diamante Arriba de todo Ah, vale Duplica el botín que obtienes de plantas y animales Correcto Exacto Vale, pues nada He desbloqueado esto Que será bastante útil Y ya está Nada más Es que no he hecho nada más Nada más Tampoco has podido más No, tampoco he podido más Correcto He estado fuera y no he podido jugar Pero bueno Vamos a ir a liberar a Boomer Y ya lo tenemos como compañero ¿De acuerdo? Que la pregunta es ¿En la zona esta va a seguir apareciendo la fumada esa? La loca esa O bien Hombre, no creo Porque Faith, ¿no? Claro, en teoría no debería salir aquí, ¿no? Correcto Igual que el tema de los animales que aparecen Pero luego resulta que no es un oso Sino que es un leopardo y te mata Bueno, bueno, leopardo Hostia, aquí hay un punto de caza, ¿eh? Sí, aprovechamos para hacer algo de dinero Puma, ¿eh? Nada Fácil Mira, ahí está Bueno, claro Tú con el arco, ¿no? ¿Dónde está? Así ahí al fondo Madre Buah, está muy lejos, ¿eh? Nada Tú has conseguido vehículos, te has comprado vehículos, te has comprado armas, te has comprado ropa, bastantes cosas, ¿no? De hecho, me los han regalado a hacer desafíos de carreras y de saltos, acrobacias y tal He conseguido Ah, coño, ¿qué es el perro? ¿Qué es el perro, tío? Un lor, le he disparado, pobrecillo No sé si tengo algo para vender Voy a ver Eh, sí Lo de la mofeta Ah, sí Buah, una mofeta 340, ¿sabes? Claro, como me dan el doble Se le cuenta Sí Venga, va, que te espero ¿Vamos directos a la misión? Sí, vamos directos a la misión Creo que es una misión cortita, creo que es una misión cortita, ¿eh? Solo es liberar al perro Pues vamos allá ¿Sigue marcado en el mapa? Eh, sí, sí, sí ¿Te lo marco otra vez? Sí, porque no lo veo Bueno, está en línea recta, ¿eh? Vale, pues A 100 metros, a 100 metros Ahora lo veo Vale, cuando estés cerquita Estamos un vistazo con los prismáticos ¿Qué ganas tenías, no? Ya de jugar Hombre, un poquito Yo también A ver la granja de calabazas Vale, ahí está la granja de calabazas La avistamos desde aquí Vamos con el prismático, ¿no? Intentamos marcar todo, sí Genial Eh, hoy haremos también algún puesto de la secta y tal, ¿eh? Sí, algo más Campamento Hoy... Hoy estará cargado Vale, solo hay esos tres tíos Creo que sí Mira, boomer, boomer ¿Lo ves al boomer o qué? Vamos, sigilo, ¿eh? ¿Sigilo? Sí, sí, sí Vale, te carga Tengo el arco preparado Yo también Qué guapo, ¿no? Tu pintura verde, tío Sí, es el arco de caza mayor, chaval Bueno, los tengo a los tres en línea Vale, y me encargo del calvo Venga Tres, dos, uno, ya Genial Hay otro dentro de la caseta Va a dar la alarma No creo No creo Voy para allá, voy para allá, voy para allá Yo creo que no, ¿eh? Un momento Lo tengo Buenísima Buenísima, buenísima Así me gusta Vamos a saquear Bueno, bien, bien, bien A ver qué hay por aquí dentro Tú saque a los que hemos matado Si quieres Por supuesto Vale, dentro de la casa Solo hay un poquito de munición Y poca cosa más, ¿eh? Siempre suele haber una caja fuerte En estas cajas Ah, hay una maletita Encima de la cama Pero... Ah, hay una nota Uh, la nota es importante Carta de rey, rey Vale, os lo dejo Que lo leáis vosotros Si queréis Ahí, darle a pausa Bueno, recordad Que estamos jugando en PC A máxima calidad gráfica, ¿no? Sí A tope Hay un botiquín, ¿eh, Goyle? Hay un botiquín aquí dentro Te irá bien En el baño ¿Dónde? Ah, que si lo cojo yo No lo tienes tú Ahí está Puede ser ¿Y esto? ¿Puedes? Sí, eso sí Lo de la cama, sí Vale, genial Vale, eh... Espera, que voy a saquear a los chavales El mejor amigo del hombre Misión de la historia Vamos a hacer seguimiento ¿Acaricia a Boomer? Si no, a ver Madre mía, niño Que se ha subido y todo Qué real, ¿no? El perro, tío Está muy bien hecho Ya está, chaval Te sigue a ti, fíjate ¿A mí o a ti? A ti, a ti Pasa de mí ¿Tú no lo tienes como compañero? Ah... Boomer, disponible como animal de... No sé qué Ubisoft Club No, a mí no me ha salido nada Cuida, vienen tíos por atrás ¿No te ha salido especialista? No Claro, es que dos boomers... Tú vienen tíos por atrás Rey Rey ha muerto, tío Genial Bueno, al menos hemos rescatado a Boomer Boomer, Boomer Vale, pues lo llevo yo, ¿no? Entonces Sí, qué remedio Vale, pues... En teoría, como es tu partida Y yo me uno a ella Debe ser Boomer Ah, claro, claro, claro Bueno, pues guay Sí, da igual Mientras tengamos un perro Eso es lo importante, tío Pero no muere, ¿no? Mira, mira lo que hay aquí, Goyle Que, 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 que Oh, en se... Oh Hijo de puta Sí Mira, calabazas, tío Mira, una foto de Boomer Qué mono, Boomer ¿Dónde coño está? Sí, ¿dónde está la radio, tío? Aquí Es que me pone a los nervios, tío La puta mierda Hostia, hay notas realmente... Uf Chungas, eh Y... Bueno Vale, tengo 7000 de pasta Vale, pues ya hemos hecho la misión Sí, listo Lo que... A ver si puedo tirar esto Tomar por culo ¿El qué? La... La furgoneta radio esta, tío Cuidado Gírate Gírate Ahí, ahí No arde, tío No hay manera Cuidado, que voy Que he tirado una granada, amigo Uf Coño, ya No ha dejado sordo, tío Sí, pero al menos ha dejado de sonar No, tío, no peta ¿Qué va? Sigue sonando Ah, a mí no me suena, eh Oh Hostia, escucho... Escucho un... Un... Ojo ¿Qué? A ver, ¿cómo le hago ir para...? Ah Tú Puma ¿Dónde? Genial, 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 genial Vale ¿Ves? Ahora... ¿Piel de puma? ¿Cuatro? What the fuck? Sí, sí, sí El doble, claro Pero... El doble es dos, no cuatro, ¿no? Hombre, si te dan dos Te dan cuatro Oye, ¿esa luz verde? Ah, eso es un campamento Es una... Espera, vamos a... Ya que hemos cumplido la misión Vamos a hacer esa Sí, me pone que es un camión Bueno, vamos a hacerla He marcado ¿Te sale? Venga, sí Vamos con Boomer, ¿no? Hombre, claro Que nos siga a todas partes A ver, espera, espera Que tengo que mandarle ahí ¿A dónde? Mira Yo lo... Yo lo... En plan, apunto el arma Y con la flecha de la izquierda Puedo decir... Claro, porque lo tienes como compañero tuyo Sí, compañero mío ¿Lo ves que viene? Acarícialo si quieres No sé si podrás No, no me deja Ni acariciar Nada Él y yo no nos llevamos No nos gustamos Ven aquí, Boomer Venga, vamos a hacer tu primera misióncita, ¿eh? Liberar un... Un campamentito Venga, va, ¿cu? ¿No se hace de noche el juego? Sí Buenísima Eh, nueva estructura sectaria, ¿eh? Ahora todo lo que veamos A saco, ¿eh? Sí, pero una cosa ¿Qué? Si estoy disparando No te pongas en medio, tío Ah, ¿no estaba a tu lado? ¿Yo? Estaba justo justo delante mío Y no he podido disparar Oye, petamos esto, ¿no? El silo, ¿dónde está? Aquí, aquí Tienes explosivos ¿Sabes qué? Tengo todo ¿Qué puedes fabricar? Cuidado que tiro dinamita Tres, dos, uno ¡Hala, qué cabrón! ¡Oh! Vale, estamos en la región de John, ¿eh? Sí Holland Valley Acuérdate que no podemos salir de la región de John aún Bueno, pues tenemos que acabarlo, básicamente Bueno, claro ¿Cuántos puntos de resistencia tienes en la misión de John? Yo tengo 1375 ¿Cómo se mira eso? En el mapa ¿En el mapa? Vale, yo tengo región de John 1375, igual ¿Ah, sí? Sí, claro Vale, Paul Sen es el núcleo de la resistencia Mary May y el pastor Jerome dirigen la lucha contra el culto Te sale ahí, ¿no? Sí Los edenistas secuestran gente para hacerles confesar Y se llevan comida y animales para prepararse para la caída Es que tenían como una especie de profecía estos sectarios Como que algún día iba a llegar la profecía Como el fin del mundo Sí, de hecho nosotros empezamos la profecía Exactamente Eso que se lo llevan, pero Exactamente No se lo llevan porque Dios no deja que se lo lleve No, porque Dios no, porque Ah, porque es un hijo de puta y los taraos se lanzan a las putas aspas Y estampan el helicóptero Hierba, hierba No te creas jeringuillas, tío Ah, ¿para qué? Botiquines, tío Bueno, pero jeringuillas para ir más rápido Para tener más talento de cazador Vale Vamos con el centro de envasado de Garden View Vamos ¿Te suena o no? Sí, me suena muchísimo He ido cada día aquí ¿Ves algo? Sí, cada día Hay una alarma Yo iría a por la alarma primero, Joel Bueno, yo tengo una llave No jodas Sí ¿Te acuerdas de esa casa que había perros dentro y fuera Y no encontraba la puta llave? Sí, que era como que habían esqueletos Es que imposible, ¿eh? ¿Cómo imposible? Tú, cuidado, cuidado, cuidado Agáchate, agáchate, agáchate ¿Cómo imposible, tío? Que no encontramos la mierda de Garden View Ya, no, no Aquí hay algo, tío 62 dólares Es la caja fuerte esta Lee la nota esta ¿Cuál? Hostia, es verdad Ah, son tonterías Nota para todos los recolectores Este año han vuelto los osos Recordad estas normas Uno Recolectad siempre acompañados Dos Recoge toda la comida y la basura Haced el favor de cuidaros Duke y Debbie Mola ir leyendo cositas, tío Hay un montón de personajes Demasiados Pero bueno Vale, vamos a por la norma Cuidado, ¿eh? Que creo que están alerta No sé por qué Vale, voy a ir a por la alarma Tranquilamente Tú ves por el otro lado Vamos a organizarnos bien Va Vale, ¿dónde está la alarma? Eh, el punto verde Que me has dicho, esto Ah, ¿es esto? Sí No, amigo Vale Vale, voy a marcar más Ahí dentro hay uno Otro Me cargo el que está ahí dentro, ¿vale? Sí, cargo el que está dentro Genial ¿Tienes tres? ¿Tienes? ¿El qué? ¿Puesto para tres armas? Sí ¿O para dos? Ah, no, para dos Bueno, tres, tres Vale, desactivo la alarma, ¿eh? Cúbreme, por favor Que tardaré Diez segundos o así Vale Alarmas desactivadas ¿Sabes que si no nos detectan Nos dan una bonificación de dinero? ¿Sí o qué? Sí Oye, me está marcando alguien Y no lo veo Ahora Hay un cadáver, ¿eh? ¿Han visto el cadáver? Muerto Uno menos Genial Ojo, ojo, ojo Uff Casi me han visto Sobre todo Silenciadores, Goyle ¿Llevas bien? Sí, claro Vale Con el Winchester Eso está guapo Lo único es que solo tiene cuatro balas Pero bueno ¿Cuatro solo? Sí ¡Hostia! ¿Tú? ¿Qué pasa? Vale Buenísima, buenísima No detectado No detectado, chaval A ver qué bonificación nos dan De dinerico 50 dólares, ya verás No, unos 100 Creo que son ¿Ves? Y ahora Los puestos que liberemos Se quedan Viene la resistencia Perfecto Que la resistencia es lo que estamos creando nosotros, ¿sabes? Con Dutch Ahí está ¿Te acuerdas, no? De Dutch Hace mucho que no lo vemos a Dutch, ¿eh, tío? Seguirá fumando ¡Hostia, mil! ¿Mil? Buah Suficiente, ¿no? Vale la pena, ¿no, tío? Ya está Vamos a cenar Dios, más 400 de puntos de resistencia Está bien, está bien Hay alguien que no juega según las reglas Alguien que nos está robando Mira, mira El mensaje de John Sí Ja, ja, asesinos que somos Sí, sí, sí Aquí tiene que haber algo Aquí hay Helogranos Escarolas Hierbas ¿Arriba? Sí Tiene que haber algo A ver El John John tiene la voz de Edward Kenway Que es el protagonista del Black Flag Sube Aquí hay explosivos Saquear lleno Explosivos, granadas Y ya Sí Investigamos más si quieres Aquí tenemos una misión Creo que secundaria Si no me equivoco ¿Cuál? El tío este ¿Quieres contratar a este soldado? ¿Y así llevas tu compañero? ¿O quieres ir solo? Ah, no Prefiero solo Porque creo que solo puedes contratar tú He intentado contratar a este Y no me deja Vamos Hay tractores Hay tractores que llevan delante Como unos pinchos Que puedes triturar a las vacas Uh Atropellarlos ¿Subes o qué? Sí La misión secundaria es esta ¿La hacemos? A ver No, vamos a principales nosotros ¿Principales? No, se nos hará muy, muy largo esto Vale, voy a marcar Vamos a Falsen, ¿verdad? Venga Venga, va Sube Por fin Aquí Falsen Mary May Falsen está en manos de los santitos Vale Los edernistas han atacado Falsen por sorpresa Libera a la gente Y defiende el puesto frente a los sectarios Venga, vamos a marcar A dos kilómetros A dos kilómetros ¿Te acuerdas que estaba? No, no puedo subir ¿Atrás? No Bueno, pillo la furga esta Bueno, intenta eso No, espera, espera Conduce tú Que quiero probar ya una cosa ¡Mierda! ¿Qué? Vamos, coño Ni para ver He contratado sin querer este paveras, tío ¿En serio? Sí, pero puedo eliminarlo Ya está Eliminalo De tu vida Aquí comercial Es que yo quería hacer eso Comerciar Vender botín El puma este ¡Dios! Sí, los cuatro No me siento, tío Es que es mucho, mucho Hostia Nos vamos a forrar, ¿eh, Goy? A ver Voy a cambiar el arma ¿Qué cabrón? Yo no tengo armas Es que las tengo todas bloqueadísimas, tío Oh, tío ¿Qué? De hecho, tengo tres pistolas Esta mola mucho 1911, juicio final No veas Vale Se me oye bien, ¿no? Sí, bueno Yo te oigo bien Vale, genial Nada, pues venga Vamos para Compro silenciador Vale A ver Pistolas Este Aquí Háblate ¿Puedes subir detrás? En plan detrás, detrás Es lo que voy a probar Porque aquí hay unos banquitos y todo, ¿eh? ¿A dónde? Detrás de la furgo Ah, no Hazlo, inténtalo, ¿eh? No puedes, ¿no? Puede ir arriba No puede ir arriba Vale, vamos para Falls End Vamos Vale, pues hemos hecho ya la misión principal de liberar a Boomer Facilísima Muy fácil Qué guapa Esta región del sur, la de John Es más como campo, ¿sabes? Es campo de vacas Sí, más agrícola Sí, lo de arriba es más salvaje Exacto Es que Montana Que es donde se desarrolla Está tocando a Canadá En realidad Te molesto Qué cabrón Qué cabrón Cuidado Tú O el Winchester que me va loco Ya está, ya está Tú, el Boomer nos sigue Sí, Boomer Ahora, he leído que creo que cuando, que contra más liberemos zona, menos miembros de la secta nos atacarán Ojalá Sí, porque son pesados, ¿no? Sí, porque son pesados, ¿no? Un poco Un poco Para ganar dinerito ¿Qué tal, no? Para ganar dinerito, ¿o qué? Yo creo que sí, sí, sí ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hullo! Que me has tirado, cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Aquí, nada ¡Oso negro americano! Por él ¿Lo habías desbloqueado eso tú? No ¿Dónde estás? Dentro de la furgon, pero vamos a por el oso negro americano, porfa ¿Y sabes también dónde tenemos que ir para ganar mucho dinero? ¿Dónde? En los escondites de preparacionista, tío ¿Ahí se gana mucho? No sé Hombre, pero lo chungo es entrar ¿No te acuerdas que no pudimos el otro día? Ah, es verdad, sí Me acuerdo, me acuerdo ¿Sabes lo que hay allí, tío? De todo Igual hay 10.000, eh ¿Tira un cebo? ¿Y el oso? ¿Tira un cebo? Sí, tira un cebo, tira un cebo Vale, cuidado Todos con el arco Vale, lo oigo Mierda, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es esa? ¿Esa mierda viene en serio? Mátalo ¿Esto es un carcayú? ¿Puede ser? No sé, supongo Sí, carcayú Sí, carcayú Eh, tira... Bueno, ¿tira otro cebo? Tira otro Lo tiro yo, espera ¿Cómo se tiraba? Con... Bueno, lo seleccionas y... Ah, sí, aquí Ya está, ya está, sí ¿Dónde has tirado? Aquí mismo Vale Espérate Oso 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 No Sí ¡Hostias! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Oh, me lo muere! ¡No! ¡No! ¡Se ponte a morir! ¡Tú que huye! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa! ¡No era tan bueno ese arco, hijo de puta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Que buena! ¡Uf! ¡Venga, boomer! ¡Vamos, boomer! ¡A por él! ¿No puedes decirle que ataque a él? ¡Salto base! ¡Tú, un tío allá! ¡Y el de su negro! ¿Tú que te ataca un perro o no te ataca un perro? ¿Qué has dicho de salto base? Que ponía salto base desbloqueado, tío ¡Tú! ¡Ahí! ¿Qué ahí? ¡Hostia! Está bugueado, no se mueve ¿El perro? ¡No! ¡Ahí no! ¡Detrás! ¡Ya, ya lo he visto! ¡Está bugueado! ¿El ciervo? ¡Sí! ¡Mirad! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Es que hay boomer que estaba ladrando un montón y es que le estaba atacando un carcayú ¡Ah, coño! Tienes que estar con cuidado ¡Este ciervo sí! ¡Este ciervo sí! ¡Este ciervo sí! ¡Este ciervo sí! ¡Dale! ¡Que ya se mueren, eh! ¡Que se mueren solos, eh! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que lento va! ¡Está desangrándose, pobre! ¡Míralo, míralo! ¡Le pongo una patada! ¡Oh! ¡Buah! ¡Nos vamos a forrar, tío! ¡Con esto, eh! ¿Seguimos o qué? ¡Sí! ¡Otro oso! ¡Otro! ¡A por él! ¡Después de éste nos vamos! ¡Vale! ¡Mira, boomer! ¿Sabes que puedes esquivar los ataques de los osos? ¿Cómo? ¡Sí, hombre! ¡Al igual! Cuando te ataca saltas hacia atrás todo el rato ¿Todo el rato? ¡Tú! ¡Que le están atacando, le están atacando! ¡Puto carcayo de mierda! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Joder, puta! ¡Muy pobre, eh! ¡Venga, boomer! ¡Venga, boomer! ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Está casi muerto! ¡Toma! ¡No! ¡Está vivo! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hostia! ¡Cuántas flechas, no! ¡Vale, boomer! ¡Venga! ¡Dame un abracito! ¡Venga, va! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde? ¡A coche! ¡Y nos vamos para misión! ¡Es verdad, es verdad! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a vender! ¡Vendemos! ¡Vendemos primero y nos vamos! ¡Cuidado, ciervo! ¡Esta es buena zona de caza, tío! ¿Le has dado alguna? ¡Sí! ¡Una! ¡Headshot, motherfucker! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No! ¡Sí! ¡Está vivo, tío! ¡No, va cojeando! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Ves la sangre en el suelo? ¡Sí, sí, sí! ¡Mola que tengas, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, en verdad! ¡Si se viese más! ¡Podría seguirle el rastro y todo! ¡Ya! ¡Si tuvieses instinto de... de supervivencia! ¡Mira! ¡Ha muerto aquí en el árbol, tío! ¡Pobrecillo! ¡Es un Bambi! ¡Sí, es un Bambi! ¡Vamos a vender! ¡Venga! ¡Buah! ¡Es que hay tantas cosas por hacer! ¡Qué flipas! ¡Uff! ¿Te gusta el juego o qué? ¡Mucho! ¡Munición aquí! ¡Genial! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vender botín! ¡A ver! ¡Tan solo con lo que hemos hecho ahora! ¡Uh! ¡720! ¡720! ¡720 la de ciervo! ¡Ah, no! ¡Venta rápida! ¡3530! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú también? ¡A ver cómo se hace la venta rápida! ¡Hulo! ¿Cuánto te ha? ¡Lo mismo! ¡3540! ¡Ya tengo 12.700! ¿Tú? ¡Yo 28.000 no sé cuántos! ¡De puta madre, no, tío! ¡Si, no! ¡Va, va, va! ¿Furgo o cuál? ¡Furgo, no! ¡Furgo, furgo! En la furgo nos dan menos, tío ¡No pasa nada! ¡Tú! ¡Que hay un oso, creo! ¡No jodas! ¿Dónde? ¡Ah, no! Es un... ¿Qué es eso? ¡Se va, se va! Da igual, suda! ¡Venga, va! ¡Conduce! ¡Vamos pa' dentro! ¡Brutal el juego! Yo no sé qué se han fumado los analistas para ponerle un 8.1 ¿8.1 solo? Bueno, el Gorrecon tiene un 7. Bueno, el Gorrecon es lo mejor que han hecho. ¡Que va! ¡Los Dubi! Es el mejor, sí. ¿Más que esto? Bueno, no. Más que esto, no lo sé. Es diferente. Bueno, aún no puedes opinar, realmente. Eh... Aún falta bastante. Yo sé que el Wildlands me... Me enganchó muchísimo desde el principio. O sea... ¡Pua! ¿Tú? ¿Y esto? Vete a ver el coco, anda. Y rescatala. Es que son personajes importantes, tío. ¿Ves? 50. Reliberado. Estamos a puntito de conseguir un... Para, 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 para. Joder. ¿Podrás? Sí, sí, tranquilo. ¡Hostia! ¡Hay un Franco! Vete, 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 vete. He matado a uno solo. ¿Ves el Franco? ¿Dónde está el Franco? No lo veo. ¡Gas, gas, gas, gas! Está aquí, la casa, la casa, la casa. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, loco. ¿Eh? No lo veo. ¡Ahí arriba! Ahí, voy, 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 voy. ¿Un oso? Dice que hay un oso, tío. Lo he matado. ¿Y el oso? Es un oso. Mira, aquí, 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 aquí. Oh... Lleno. Yo también. Vamos sobrados de munición, eh. Sí, ¿no? Es que no puede ser. Avanzamos dos metros y... Así es como te dan las taquinas. Y te encuentras más cosas. ¡Hostia! Hay un oso muerto, eh. Oh. Saquéalo si quieres. Por supuesto. Un oso negro. Oh, y otro aquí. Ah, no, es un ciervo. Sí, es un ciervo. No te da nada, eh. Nada. No. Eh, vámonos, va, va, va. Que si no, vamos parando todo el rato. Buah, es que es un juego de parar todo el rato, eh. No, ya veo, ya. ¿Cuánto nos queda para Falls End? Poco. Primer pueblo, ¿no? Que visitaremos en el juego. Ah, es pueblo pueblo. Es pueblo pueblo, Falls End. Sí. Pues será el primero. Epa, 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 epa. Esto hay que, hay que... Nada. Solamente visitar así. Ahí. Pues, muelle. Es como son... ¿Sabes que puedes descubrir las ubicaciones de pesca y de caza también encontrando revistas? Oh, sí. Sí. No solo oyendo todo el mapa. Mira, mira, mira. Tira, 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 tira. Vete, vete, vete. Si no, no paramos. Toma. Mira, Falls End, tío. Está sacando humo. Oh. Va, va. A ver qué pasa. No. ¿Qué pasa en Falls End? Mi futuro pueblo. Oh, oh, oh. Gente, por en medio. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Nada, que vamos a ir ya lentos. Joder, vas asustado, tío. Vamos a ir ya lentos. Vale. Hostia, como tienen el pueblo, ¿no? Sí, no. Está en las últimas ya, este pueblo. Pues no lo podemos permitir. Aquí hay una liada que se llama Mary May, creo. Pues tenemos que ir en rollo PlayerUnknown's, ¿no? Por lo poco, por lo caos. Tiene mejores gráficos esto, eh, creo. Nada, no sé. Vale, ve a Falls End, asegura a Falls End. Genial. Segunda misión principal, ¿verdad? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué es eso? Voy por yo por aquí. Ah, se están peleando, tío. Esto no es ningún campamento, eh. O sea, podemos ir a saco. Hostia, hay una aliada. Hay dos aliados. Vale, tenemos que ir a por ellos. Están muertos, están muertos. Hay mucha gente, eh. Pues nada. Fusil Conscienciador, nene. Winchester. Vale, bien, bien, bien. Mierda, el puto fuego. Venga, Boomer. Venga, Boomer. Cuidado con Boomer, eh. Que no lo mate. Genial, genial. Muy buena, muy buena, muy buena. Mierda, no. Cebo no. Cuidado, cuidado. Mira esto, Goils. Mira esto. Aprovechalo, aprovechalo. Esto. Oh. Me han visto, eh, ya. Dime. Me han visto. Apoyo aéreo. Hola, que viene un avión. Oh, un avión. ¿Dónde van? Están, están taraos. Tú, hay un lobo atacando al perro, eh. No jodas. Sí. Estamos perdidos. Ya está, ya está. Revivo a esta. Esta es Mary May, tío. Revive, revive. Ya está. Venga, Mary May, arriba. Y hay otro. Creo que es el cura. El cura negrito. Voy a hacer una pasada, o sea, pero... Eso no es buena idea, eso no es buena idea. ¿Se puede ser que estamos en el Call of Duty o qué? Muero. Me han matado, me han matado. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¡Un oso! Hay un oso, tío. Sálvame, sálvame, sálvame. Sube, 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 sube. Uff. Genial esto, eh. Estoy a punto de morir. Va, va, va. Dime. ¡Que me salves! ¿Dónde coño estás? El avión nos va a hacer pedazos. ¿Dónde estás, Goyle? Ahí abajo. Bajo tuyo. ¿Eres este? Sí, va, va, va. Arriba, 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 arriba. Ah, perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Bazooka, bazooka. Tenemos que petar el avión. Sí, ¿cómo? Ah, con el arma montada. Uff. ¡No, Boomer! Está muerto. ¿Qué dice? Lo revivo, lo revivo, tranquilo. Venga, 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 Boomer. Vale, vale. Tiene que haber algún bazooka por aquí, eh. No, tiene que ser con el arma montada, creo. Ah, la de arriba del techo. Vale, me subo, me subo, me subo, me subo. ¿La ves, no? Sí, 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 estoy subiendo. Que lo cubra, Tito. Voy, 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 voy. Me quedo en el suelo, eh. ¡Hostia! No te han dado, ¿no? No. ¡Están disparando a mi depósito! Estoy disparando, eh. ¡Sí! ¡Lo has conseguido! ¡Está claro que Dios nos protege! Es el padre quien te habla, eh. Porque tiene la voz de Nathan Drake. Sí. Toma ya. Toma ya. Falsen liberado. ¡Bien! Vale, ahora conoceremos a... Cinemática. Conoceremos a Mary May y al padre, eh. Guay. Vamos allá. Mira al padre, ahí está. Ahí está. A la mierda la secta, coño. Cambio la bandera. Mira al padre, tío. Ay. Mi Minnie May. Mi Minnie May. ¿Tendrá el... Sprite Eagle? Sí. Un bar. Bueno, un Putty Club. Putty Club bar. Lo que pase en Sprite Eagle se queda en Sprite. Se queda, sí, sí, sí. Se queda ahí. Vale, pues venga. Oh, oh. Qué voz. Qué voz más buena esta. Que no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Suena Adra, Nathandreik. Sí, es Nathandreik. Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad. Y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. ¿Eres lo único bueno que ha conocido el Valle en mucho tiempo? ¿Una ayudita? Mary May. Es que quieres desnogarte? En principio parecía una buena idea. Joder. Trae. Gracias. Joder. Eres tú. Perdón, no te había reconocido. Verás. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? Verás. Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, agente. Te damos las gracias. Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. Hombre, está claro que sí, ¿no? Es claro. ¿Qué me dices? ¿Aceptamos? Qué remedio. Hombre. Necesitamos recuperar a nuestros compañeros, ¿eh? Yo iría primero por los compañeros y luego les ayudaría. Mary May. No puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. Muy bien. Tienen que ser buenos personajes estos. Tiene buena pinta. A ver que al final los traicioné. ¡Hostia! ¡De noche! ¡Por fin se puede hacer de noche! Vale, subida de nivel. ¡Hostia! Hemos llegado al primer puntito, ¿eh? Muy bien. Y aquí, de hecho, tenemos... Creo que todo. Nuevas armas. ¿Sí o qué? A ver, comerciar. ¡Hostia! ¿Has escuchado a Dutch? ¿Qué ha dicho? El convoy armado del valle. Nada, que... Dice que John, que se ha enterado de que hemos recuperado Folsen y que... Nos enviará, pues... Tráfico aéreo, todo eso. Sí. Perfecto. Vale, a ver las nuevas armas. Va, que te voy a enseñar mi nuevo coche. ¿Qué pillamos? ¿Tú? Mi nuevo coche. Ah. ¿Cuál es? Ahora verás. Voy, eh. Estoy mirando unas armitas. Unas armitas. Unas bambitas. Ya puedo pillarme el... 45-70. Sí, yo lo tengo. Rifle de palanca del calibre 45 diseñado para la caza. Ese puede ir bien, eh, para cazar. Suele hibernar dentro de cabañas en los bosques. Me lo pillo, tío. Venga, va. 2070. Y me lo pongo... Uf, ¿dónde me lo pongo? En el arco, ¿no? Venga. O en el fusil. Te quitas el arco ya. El arco en verdad va bien, eh. Para matar. Pues me quito el fusil. Quítate el fusil y ponte ese. Genial. ¿Qué camufla... Hola. ¿Qué camuflaje me pongo? El Kaoba Anticuad. Este me mola mucho el Kaoba Anticuad, eh. ¿Qué arma dices tú? Porque no sé si la tengo. La... 45-70 creo que se llamaba. ¿En fusiles de francotirador? No, de asalto. ¿Qué arma dices tú? Porque no sé si la tengo. Ah, el 45, sí. Este es el Winchester, tío. El Winchester, ¿verdad? Sí, este lo tengo. Va súper bien. Eh, vale. Pero pídatelo con mirilla y silenciador. ¿Con mirilla cuál? ¿La reflex? La ACOC. Que es la... Espera. Espera. La ACOC. Espera, un momento, un momento, un momento. Que entró aquí, aquí. Silenciador también dices. Es la... La cuarta. Un, dos, tres. La que se llama... Mira de francotirador. Mira de francotirador. Ofrece un mayor aumento, un punto de mira profesional y la sensación de estar estrenando unas gafas nuevas. Este? Ese, ese. 1200. Como se nota aquí la moni, moni, eh. ¿Y qué camuflaje me pongo? Yo le he puesto el digital azul. El milagro de la tundra. Ah, pues yo me pondré el caoba anticuada. Es más de lo este, Red Dead Redemption, tío. Sí, no. ¿Y silenciador? No. Yo sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero quita daño, eh. No quita nada. Ah, es verdad, ¿no? ¿Cuál me pongo? ¿El cilindro silenciador o el silenciador cuadrado? Yo el cilindro. No, no cambia nada. Solo el diseño. Es verdad. Y es el mismo precio. Buah, vale. Pues nueva arma, chicos. Nueva arma y... 5.000 que nos hemos gastado con la broma de Dios. Qué guapa, ¿no? Está chula, está chula. La que quiero es la siguiente, el MS16, tío. Hola, qué chulo de noche, tío. Nunca lo había visto. Bueno, en la primera misión, pero no se me... ¿Has visto el cochecito, chaval? Hola, qué guapo, ¿no? Hola. Condúcelo. Espera. Te puedes cambiar, ¿eh? Vale, dale. Voy. Bueno, yo creo que lo vas a dejar por aquí el vídeo, ¿no? El capítulo. Sí, cerramos aquí ya. O lo hacemos un poco más largo. A mí me da igual. Vale, hacemos una misión más y cortamos. Yo lo veo. Sí, corro un montón esto. Hacemos mejor que una misión, ya que hemos dicho dos principales. Hacemos un puesto y ganamos dinerico. Vale. Cuidado, ¿eh? Corre el coche. A ver, derrama. Qué guapo, ¿no? Sí, ¿no? Mira atrás, a ver qué hay. A ver, atrás. ¿Tú? Sí. A ver, marca un puesto. Hola, qué guapo. En el pueblo se nos marca un montón de cosas ahora. Tienda de armas... Sí, sí. Será como nuestra base principal. Vale. He encontrado un puesto. Granja Sunrise. Libera el puesto de la secta. Yes. Vale. Los edenistas están haciendo acopio de frutas y verduras y envían estos alimentos en camiones a sus búnkeres. Pues venga. Vamos. Vámonos para allá, va. ¿Has visto las montañas de la izquierda el Yes? Sí, el Yes. Hay que ir allí, ¿eh? Se podrá. Deberíamos. Tenemos vacas aquí. ¿Quieres cazar? Sabes que los toros... Pilla un toro follándose a una vaca. Qué asco. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Qué lobo, tío. Derecha ahí. ¿Lo ves tú? ¡Ah! Que huye. A por él, a por él, a por él. ¡Hala, los riachuelos! Me has tirado, me has tirado, me has tirado. Voy, 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 voy. Los riachuelos, tío. Esa por el lobo, va. ¿Tiro? Dale, dale, dale. Yo disparo. ¡Muerto! ¿Tú crees? Pero creo que es piel desbaratada, ¿eh? Sí, piel deteriorada. Sí. No pasa nada. Oye, te están disparando. ¡Mira, mira este tractor! Píratelo, por favor. Mata a los tíos. ¿Que se ha apoyado aéreo? Que no, que son enemigos. Claro, el helicóptero. Mata al piloto. ¡Buah! Tío, que malo eres, ¿no? ¡Ahora, ahora! ¡Cuidado, que cae, que cae, que cae! ¡Jota! ¡Hola! ¡Nada, nada! Pírate el tractor. Tengo, tengo. Eh... Vale. Ya verás, pero... Ya verás lo que tiene delante, lo que tiene delante. Pírate alguna... Aquí, el cuerpo este, el cuerpo este de aquí. Este. ¿Has visto cómo ha explotado? Sí. Conducción automática, lanzar lata, disparar... No puedo hacer nada más. ¡Tú, te estoy cortando! ¿Eh? Se me está manchando toda la pantalla de sangre, tío. ¡Ja, ja, ja! Ya verás, súbete, súbete. No, si ya lo he probado, si te lo dije. ¿Eso qué es? Ah, qué cabrón. Esos son buenos, ¿no? Sí. Eh, sí. Bueno, aquí nos hemos quedado. Vamos al campamento, si está marcado. Pues vamos, sube. Vale. Bueno, ¿y tu coche? Ah... Se lo ha llevado la vendedora, eh. Sí, la grúa, ¿no te jodes? No, te lo juro. Vamos, gas. ¿Ves bien? Sí, hombre, sí. Mira, que me voy a poner el techo. Así verás mejor. Vale. Wow, Winchester, colega. Va muy bien, va muy bien. ¿Cuántos puntos de talento? Uno solo. Uf, hay que mejorar muchísimas cosas, eh. Lobo, 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 lobo. ¿Dónde, dónde? Ah, no. ¿Qué era eso? Dios. Last, last in chat, ¿o no? Ah, no sé. Yo creo que sí, eh. Yo creo que no. Vale, 100 metros. Y vamos a ir que nos den los 1000 de pasta, eh. Está clarísimo que no nos tiene que ver. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Hay dos alarmas, hay dos alarmas. Ojo, ojo. Tú viene gente, viene gente. Agáñate, agáñate, que no nos vean en la maleza. En la maleza. Hombre, y de noche, chaval. Esto es muy táctico, eh. Sí, ¿dónde estás? Tiene un barniz táctico el juego. Nada, poco, nada de otro mundo. Pero tiene un poco. Cuidado, quieto, quieto, quieto. He fallado. Y yo. He fallado. Uf, menos mal. Con el Winchester. Sí. Sirve tanto como Franco como Sil, así que es útil. Genial. Bueno, entramos poco a poco. Sí. Segundo puesto, ¿no? Que vamos a liberar. Sí, pero ves marcando primero. Claro, claro, claro. Sí. Uy, hay un lanzallamas, eh. Ojo. Sí, lo he visto. Si le disparamos a la mochila, peta. ¿Ah, sí? Sí, porque ya me lo encontré yo jugando solo. Y es bastante easy. He visto otro. Arriba en el tejado. Ese me dejámelo a mí, ¿vale? Con el Franco me la juego. ¿Cuál es? A ese, ¿no? Sí. Qué loco. Voy a matarlo. Voy a Winchester. Sí. Tampoco veo a tanto. O sea, hay una alarma, veo a otro. Vale. ¿Te la has cargado? Claro. Vale, marco la otra alarma. Vale. Vale, genial, genial, genial. Van saliendo, van saliendo enemigos, eh. Sí, hay pocos, en verdad. Vale, esto es la granja Sunrise. Puedes subirme al tejado, ¿vale? Vale. Objetivo, eh, ya sabes, eh. Que no salten las alarmas, ¿vale? Vale. Estoy arriba. Vale, me controlas desde arriba. Vale. Vale, voy a agachar ahora. ¿Me ves? Ah, un momento. Sí, te veo. Vale, mátame al que está al lado de la alarma. ¿Qué arma? Alarma. Ah, de la alarma, voy. ¿Lo ves ahí? Genial, buenísima. ¿Mato al del lanzallamas? Eh, no lo vas a poder matar de un tiro. Espérate, lo dejamos para el último. Está quemando como unas cosas. A ver si le puedo dar cuerpo a cuerpo. No, no, no te la juegues. Desactiva las alarmas primero. Ok. Vale, no crees tan entretenido, no creo que te vea. Ya, ya, ya. Vale, esconde el cuerpo, tío. Pilla el cuerpo y escóndelo. Vienen dos tíos hacia ti. No jodas, tío. Sí, corre, corre, corre. Estoy desactivando, estoy desactivando. Joder. Vale, vale, nada. No te ven, no te ven. Vale, vale. Vale, una desactivada. Perfecto. Vale. ¿Ves al tío delante tuyo? Sí. Lo mato cuerpo a cuerpo. Vale, sí. Tienes otro que te va a ver desde la izquierda. Es verdad. Pues mata a ese, al uno. No, un momento, un momento, un momento. Que voy a saltar. Voy a cambiar de edificio. Vale. Un momento, eh. Sí, sí, sí. Vale, he matado a otro. Vale. ¿Dónde estás? ¿Has podido matar? He matado, sí, sí. Vale, del que tenías aquí. ¿Tú lo ves? ¿Lo tienes a la vista? ¿Cuál? Sí. Vale, yo mataré al de la izquierda. Vale. ¿Vale? Hay dos, ¿vale? Tú al que está ahí quieto. ¿El que está quieto cuál? ¿El de la derecha? Me pidió el camino. Sí, el de la derecha y el de la izquierda, ¿vale? Vale, tres, dos, uno, ya. No, me he quedado sin munición. Ya está, tío. Pasa, falta alguien. Ya está. Uf. Mierda. Sin alarmas, bueno. Pero claro, ¿sin alarmas es lo mismo que no detectado? No creo. Porque nos han visto al final. Por uno, ¿eh? Ahora veremos. Ya ves, por uno, tío. Porque te has quedado sin munición también, ¿sabes? Sí, es que justo iba a disparar y me he quedado sin munición. Bueno, a ver si nos dan algún... No, no creo, ¿eh? Ya veremos. ¿Tú has desactivado la otra alarma? Ah, no. Al final no. No he podido. Ahora veremos si nos dan 1000 o no. No. 400. 400. Vale, 400 puntos de resistencia. Guay, 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 guay. Y creo que ya podemos dejar por hoy el de este capítulo, ¿no? Sí, estoy aquí cogiendo cositas. Bueno, revisamos un poco el puesto. Sí, yo lo revisaría. Ven aquí. Aquí tienes una zona de mapa. ¿Una zona de mapa? ¿Cómo una zona de mapa? Sí. O sea, ¿pero por qué estamos dentro del mapa ahí, está en blanco y negro el mapa? Te lo he dicho. Ven. Ah. Píllalo aquí. ¿Dónde, eh? Aquí había un mapa. ¿Lo he pillado yo? Pues no... no está. Vale, pues nada. Adelantar la cosecha. Yo necesito montar un convoy muy pronto. Así que será mejor que probaremos las cestas. Recordad, nuestra supervivencia depende de la... Guay. No, no. Sube aquí. ¿Dónde? Mira. Aquí, aquí, ¿no? Detrás. Sí. Sube. Hostia. ¿Te han marcado? Ah, se llama así la misión. Cuidado, cuidado, cuidado. Explota, eh. ¿Qué hay? Ah, 500 pavos. ¿Sí o no? Sí. Lo has pillado, ¿no? Eso sí. Todo. Vale. 40 lingotes de plata. ¿Dónde? Lo he cogido de la caja. Oye, ¿qué pasa? Pues que pone... Úsalos en la tienda. Creo que nos atacan. ¡Este pavo! ¡Se ha revelado! No, pero este solo. No, pero este solo. ¿Y este? No, todos, todos. Tú, no mates, no mates. ¿Eh? No mates. Ah. Que son de la rebelión, tío. Que nos disparan los... No, son... Son los de los... Ah, por la explosión. Por la explosión. Por la explosión, sí. Ahí le has dado. Hay cositas, ¿eh? O sea, ves... Ve rapiñando, guay. Hay muchos cofres. ¿Boomer está aquí, eh? ¿Cómo que no está disponible Boomer? Quiero que te lo has matado. ¿Qué coño dices? Siempre. Lista. Ah, vale. Pues ya está. Ya está de nuevo asignado. Bien. Vale, voy a vender cositas. Y... Lo dejamos por aquí. Vale. Venta rápida. 170, bueno. Vale, lo de los lingotes de plata. Comprar lingotes de plata. ¿Esto para qué es? ¿Cómo has conseguido los lingotes de plata? Eh... La caja fuerte. Habían 40. Lingotes de plata. ¿Ves? Tengo 40, tío. Me pone 40 arriba a mí. Yo ninguno. ¿Qué dices? Sí, me han salido a mí. ¿No? No. Eh... Hostia. Hola, el tirachinas. ¿Qué es esta mierda? Lo vi el otro día y dije... Uff. No sé yo si irá bien. Ya. Bazooka, lanza... Ah, por cierto. Tengo el lanzallamas, eh. ¿Sí o qué? Me lo he pillado. Guay. ¿Quieres que te lo enseñe? Enséñamelo todo. ¿Dónde estás? Aquí. Voy. Va, 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 va. Mira. Eh, no... ¿No me lo he puesto? No. Ah, por cierto. Ya tengo el sopletillo. ¿Sí? Sí. Mira, ya lo tengo aquí. ¿Dónde estás? Ay. Quema estas cajas. No. Ven. Aquí. Fuera. ¿Dónde? Aquí, aquí. Sígueme. Quema un árbol. ¿Un árbol? Va. Cuida al perro, cuida al perro. Ven, Boomer, ven. No veas, ¿no? Mola que te cagas el lanzallamas, tío. Ya ves. Tú no lo tienes, ¿no? No. Boomer se quema. No, Boomer. Dile que vaya. Ya está. ¿Viene para acá? Sí. Va, tío, que se está quemando todo. Ya ves. Es que es muy fuerte. Bueno, chicos, pues vamos a ir dejando el capítulo 3 por aquí. Venga. Ahora nos ponemos con el 4. Por supuesto. Así que nada, chicos. Like si os ha gustado. Dislike si os ha gustado. Hemos hecho misiones principales. Un par de misiones principales. Un par de campamentos. Hemos conocido a más miembros de la resistencia importantes. Y veremos qué es lo que pasa en los siguientes episodios. Así que nada. Nos despedimos. Y hasta la próxima. Chao.